Buenos días señoritas, señoras y señores estudiantes del tercer año de bachillerato general unificado paralelo de de la extensión central día miércoles. Vamos a dar inicio al trabajo que corresponde al día de hoy miércoles, perdón, día martes, referente a la elaboración del trabajo de grado en su parte tercera. Bienvenidas, bienvenidos. En todo caso, en mencionarles que muchos de los estudiantes me están cumpliendo correctamente las disposiciones. Han enviado sus adelantos de los trabajos, las tareas desarrolladas durante la semana hasta el día domingo. Hay alguien que me ha dejado en la mañana del día lunes, pero personas que me han dejado día el lunes en la tarde o martes, ya no tengo el tiempo para revisar. Tendrá que esperar la próxima semana. Lo siento mucho en ese particular. Debemos tener la disposición para elaborar el trabajo toda vez de que es su responsabilidad directa. Entonces, en forma general, están tomándose en cuenta las indicaciones y ustedes conforme van desarrollando pueden ir comparando con el formato del ministerio y con el ejemplo que también el ministerio ha emitido para ese criterio. Y sus trabajos, pues, están desarrollándose de la mejor manera. En caso contrario, reitero, trabajos que me están enviando, sobre todo lunes, lunes a mediodía o tarde, ya no tengo el tiempo para revisarlos porque tengo dispuesto para toda la semana el trabajo respectivo. Si tengo algún tiempo, se revisará y se enviará. Caso contrario, tendrá que esperar la siguiente semana. Por eso, realizamos la videoconferencia el día martes antes de iniciar cualquier trabajo con los demás estudiantes. En lo que se refiere a otros días de la semana, acabo de terminar, por ejemplo, una reunión de junta diaria con los compañeros de la unidad educativa con el fin de determinar qué es lo positivo y lo negativo que hemos tenido durante este periodo lectivo. Y en especial en el desarrollo de las nuevas guías para presentarlos y posteriormente entregar a los estudiantes. Entonces, hay un sinnúmero de actividades que se deben cumplir. Es por eso que con el tiempo para poder revisar sus trabajos correctamente, se los despide a ustedes de enviar máximo hasta el día domingo. Entonces, quienes han enviado el día lunes en la mañana, he podido revisar. Quienes enviaron en la tarde, lo siento, no he tenido la oportunidad de revisarlos. Tendrán que esperar hasta una siguiente oportunidad. Con esas indicaciones, algo importante, hay algunas personas que están realizando sus trabajos, sus proyectos, con fin de cumplir sin ni siquiera observar el video. No se han acercado ni a la videoconferencia, peor todavía observan los videos donde se explica claramente lo que debe y no debe colocar. Entonces, por favor, revisar cada particularidad del video, porque muchas veces lo que presenta el ministerio en su libro, en su documento y especialmente en los videos, que realizan una explicación rápida, no objetiva. Con estas breves indicaciones, por favor, vamos a pasar a señalar los temas del día de hoy. Y vamos a incluir entonces lo que corresponde a esta semana. Perfecto. Tenemos la parte tres. Ya deberían estar todo mundo listos para esta parte tercera. De los ocho estudiantes que tengo a mi cargo, seis ya están revisados. Hay uno o dos que han entregado incompleta la parte segunda. Y las otras personas, tengo entendido, una persona que me ha enviado ayer y otra persona que no aparece. Lo sentiré mucho porque los tiempos están corriendo y el ministerio nos exige pasar las notas y los informes en determinado tiempo. Ustedes tienen hasta el cronograma. Y cuando ustedes estén, por favor, revísenme, tenga la bondad de desarrollar, no habrá tiempo y se quedarán sin poder revisar y por lo tanto no tendrán la nota y no podrán graduarse si no entregan a tiempo todas sus tareas. Entonces, hemos revisado la primera semana el diseño, sobre todo el nombre del proyecto con la delimitación del estudio de caso. La semana anterior, desarrollo del estudio de caso, varias partes. Esta semana tenemos que concluir o desarrollar las conclusiones y recomendaciones de lo que usted ha realizado. La próxima semana nos quedará referencia Yamex. Ya estamos adelantando muchísimo en estos temas. Recuerdo, todas las semanas estoy en esto siendo enfático y todavía algunos me presentan mal. Me están colocando oraciones larguísimas, coma, punticoma, coma. Oraciones larguísimas de tres, cuatro líneas hasta diez líneas, como que fuesen párrafos. Recuerden, un párrafo está formado por varias oraciones. Cada oración finaliza con un punto seguido. Y la parte finaliza, la parte finaliza con un, de un párrafo con un punto aparte. O, para empezar otro párrafo, es un punto aparte. Y ustedes me están colocando oraciones larguísimas y luego punto aparte. Eso no corresponde. Hay un ejemplo, algunas partes que en el ejercicio que presenta el ministerio, presenta así, pero no es, no es lo correcto. Otras personas ya han revisado, ya han desarrollado y están haciéndolo muy bien. No habrá inconvenientes en colocarles el 10 completo. Entonces, por favor, ir revisando sobre todo la, el primer video se explicó muy bien sobre este referente. Nuevamente reitero, ir ustedes contando. La introducción que el día de hoy hablaremos un poco, se referirán a 250 palabras. El antecedente, 250 palabras, la mayoría ya tiene hecho. Y muy claro, ya se dan cuenta qué es lo que debe ir. La definición del problema de igual manera. Justificación del estudio sin palabras, objetivo de estudio sin palabras. El marco conceptual. Los temas y subtemas, algunos no me están colocando normas APA, sobre todo con las citas textuales. ¿Qué significa citas textuales? Que usted ha copiado tal como está en el libro, en la revista, en internet, y tiene que colocarme la cita. El marco metodológico. Alguien me ha enviado todito el cuestionario y de todas las personas. Eso no he dicho. ¿En qué momento? Por favor. No están presentes ni en la videoconferencia, ni tampoco ven el análisis de estos videos. Y me presentan todo. Y después les tacho, les pongo ahí de amarillo. Me dicen, ¿por qué, profe? ¿Qué preguntas tengo que colocar? Revise, por favor. No se coloca ahí ningún formato de encuesta de preguntas. Nada. Solamente lo que pide, en este caso el ministerio, es que se haga el análisis y punto. Rompe hasta esquemas del ministerio, metodológicos generales mundiales, pero estamos elaborando de acuerdo a lo que dispone el ministerio. Vea, en este caso, el video número dos. Igualmente resultados y análisis de resultados. Esto se podría hacer el marco metodológico, resultados y análisis de resultados, en un solo apartado, apartado, pero aquí le han repartido en tres apartados. Conclusiones 250 palabras máximo, recomendaciones 250 palabras máximo. Usted ya sabe, tiene que utilizar Word, ir contando las palabras, no puede llevarse más a ello. Hoy vamos a explicar y vamos a poner hasta el ejemplo que ha colocado el ministerio. Para la siguiente semana, que sería la última, ya referencia, referencia estamos ya adelantados. O sea, ya no quedaría casi nada que hacer. Y anexos, igual que ya está adelantado, ya revisaremos. Entonces, para conclusiones, recomendaciones del estudio de caso, es el apartado 3. Ah, y algo importante. Cada apartado tiene, vamos a suponer que usted empezó la última línea con análisis de resultados. Terminó la página y empieza, los resultados fueron tal. Y luego coloca el título, este, conclusión. No. Si usted termina objetivos de estudio, aunque sea una parte de arriba de la página, empieza una página nueva. Escuche claramente, por favor. Si empieza un nuevo apartado, un nuevo capítulo, por ejemplo, así está en la mitad de la hoja, tiene que empezar en una hoja nueva. Y esa hoja nueva tiene que estar todo enseguido, marco conceptual, marco metodológico, resultados, análisis y resultados. Terminó, análisis y resultados, dos liñitas, pero tengo todo un espacio. Deje ese espacio. Así son los principios metodológicos. Como ya es otro capítulo, empieza, conclusiones, recomendaciones, en página nueva. No haga montón. Y algunos también están rompiendo los esquemas. Me están enviando con formatos a un espacio. Cuando el formato que se les entregó el ministerio y de la unidad educativa es 1.5. Y hasta cambian el tipo de letra. Miren lo que están mandando. Todo eso tengo que observar. Deje como está. Tipo de letra, los colores, no hay colores que utilizar. Son negras las letras y punto. Porque es un proceso de investigación serio. Bien. Entonces, conclusiones de, como decíamos, va al siguiente apartado. Nueva página. ¿Qué tenemos conclusiones? Primero, tiene que hacerse el análisis una vez que ya hizo, ya puso ya el marco referencial sobre qué es el COVID, qué es Taitamito, el monseñor de las proaños, que es la unidad educativa, características de la educación, características del COVID, consecuencias. Algo que se están olvidando, sobre todo, quienes están desarrollando el trabajo sobre el COVID-19. Y hablan análisis, análisis de las precauciones, etcétera. Me colocan qué es virus, qué es el COVID, situaciones en general, etcétera. Pero no me colocan ahí análisis de qué. De cómo evitar según la Organización Mundial de la Salud. Ese es un referente fundamental. Entonces, ¿quiénes les hace falta eso? Ah, esto nos ha hecho falta. Colocar. Por ejemplo, hay un sinnúmero de propuestas para prevenir, en otras palabras, prevención, que usted no se va a inventar. Y eso tiene que usted corroborar con lo que ha hecho en las encuestas, que se yo, que ya han tomado como referente y no van a retomar otra vez. Entonces, una vez que tiene eso, se sienta usted y dice, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué obtuve como resultados? ¿Qué investigué? ¿Qué dicen los expertos? ¿Y qué me dijeron mis familiares, mis vecinos, mis amigos? Frente a si utilizan, no utilizan, estaban preparados, no preparados. De acuerdo a las preguntas que ustedes han realizado. Ustedes realizan las preguntas. Ustedes desarrollaron eso. Entonces, conclusiones es una síntesis. Le quitaría ya esta palabra síntesis, porque no es eso. Es un resumen, un resumen de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. Bueno, como no tuvimos objetivos específicos, porque es la característica, otra de las cosas. En el primer video se les explicó y con lectura de un documento legal para instituciones de escolaridad inconclusa, instituciones sobre todo de formación de adultos, como la nuestra. Ahora, solo se exige el objetivo general, no específicos. Clarito, no me invento. Y algunos, ¿y qué objetivos específicos coloco? Y otros me colocaron hasta objetivos específicos. Ya revisaron, por lo menos. Entonces, ya en esta última vez ya no colocaron. Objetivos planteados. De ser necesario se puede agregar descubrimientos inesperados respecto al caso, más allá de los objetivos iniciales. A ver, para que sea fácil, aquí usted me va a colocar. No se olvide, por eso estamos hablando desde el inicio, párrafos. Párrafos, la primera línea que va a ser. Al finalizar el presente proyecto, se ha llegado a determinar las siguientes conclusiones. Punto. Usted investigó en libros. ¿Qué investigó? El COVID-19 es producto de... Ya. Conclusión. Que es una enfermedad producida por un virus. Por lo tanto, el organismo tiene que desarrollar defensas. Perfecto. ¿De dónde sacó eso? De lo que dicen los expertos. O sea, por eso es un resumen. Eso dijeron los expertos. Segundo. En las preguntas. Usted hizo cinco preguntas. De pronto puede sacar una conclusión de cada pregunta. Vamos a suponer... O de dos preguntas unidas. Vamos a suponer de esas preguntas que estaban... La totalidad o la mayoría de los investigados no estaban preparados para una enfermedad de esta naturaleza. Listo. Esa es otra conclusión. Una otra siguiente conclusión. ¿Qué pasó con las autoridades o lo que sea? Las autoridades no estaban preparadas, no había material. Pero eso también debe estar colocada información en su investigación. Verá a lo que me refiero. Si usted no colocó nada de eso en su investigación, no tiene por qué colocar conclusión. Ah, pero es que eso ya se sabía. Se sabe. Pero si usted no colocó en su investigación. Si usted no tiene ninguna línea referente a eso. Entonces no tiene por qué realizar esa conclusión. Si usted sí realizó esa investigación. Tiene las líneas del apartado del marco teórico. El apartado de aplicación, las encuestas. En general. Y si tienes... Ahí pone conclusión. Conclusión. Como hizo el análisis, sí están utilizando este todo o están aplicando todos los principios de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué hizo hasta el análisis? Me refiero a algunas preguntas que tienen ustedes. Entonces, ¿qué saca en conclusión? Conclusión. Los vecinos, amigos, familiares, están aplicando todos los procesos. Existen muy pocos que desconfían y no utilizan ni mascarilla. Vea. ¿De dónde sacó? De sus encuestas, de sus entrevistas. Por eso es, ¿qué encontró en sus libros, en internet y en la aplicación que usted desarrolló? En el caso del estudio de Monsignor López Proaño, levantó la información. La mayoría desconoce lo que es la UNED. Desconoce del principio. Con las encuestas realizadas. Si tiene otra información, esa la coloca acá como breve conclusión general. Entonces, cuatro, con cuatro párrafos, en conclusiones, basta. Bien claritas. No me va a meter en una conclusión. Ya veremos lo que ha puesto el ministerio como análisis. En conclusión, todito. Que los padres de familia, que los profesores, que esto. No. Cada uno en su parte. Y eso es todo. Algo fundamental, por favor. En las conclusiones, nunca poner palabras que recomienden. Por eso es mejor realizar. Por eso es mejorar. Por eso es bueno utilizar el alcohol. Por eso es bueno bañarse. Por eso es bueno no salir. No. En una conclusión no va a eso. Una conclusión tal como está. La gente en Ibada sale sin mascarilla. La gente en Ibada le importa un bledo la vida. La gente en Ibada es irrespetuosa. Si es que yo he colocado en mi investigación eso. No voy a colocar así. Y no tengo nada de eso. Por eso es lo que estoy haciendo el análisis. Y necesito el tiempo para cada uno de ustedes. Para que el momento que pase ese trabajo a cualquiera de los profesores. Ya no tenga inconveniente. Pero si ustedes colocan lo que quieren. Y no hacen los cambios respectivos. Pues tendremos muchos inconvenientes. Bien. Eso es conclusiones. Las recomendaciones es cómo evitar, cómo aplicar, cómo mejorar. Cómo su nombre se recomienda. Ahí sí. Al finalizar el presente trabajo se llegan las siguientes recomendaciones. Por ejemplo. Se continúe con los procesos de confinamiento. Se tenga presente lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Que los familiares y amigos mantengan la distancia. Que las visitas sean esporádicas. Sin abrazo y nada. Sin beso y nada. Porque eso estaba en la parte teórica y estaba en la parte. Es más. Si usted tuvo cuatro conclusiones. Debería haber cuatro recomendaciones. Muchas veces se hace por cada conclusión una recomendación. Por ejemplo. Si hice una conclusión sobre mis abuelitos que están lejos, que no les visitan. Entonces, que no les mantenga la visita directa, pero que sí se les dé llamada telefónica. Que se les tenga con cuidado. Que se evite que estén en eso. Eso es recomendación. Pero cuidado poner una recomendación junto a la conclusión. Cada cosa en su lugar. Entonces, concluyo. Veo. Ah, esto está mal. Esto ha pasado. Han habido muertos. Han habido heridos. Esa es conclusión. Recomendaciones para que no se enfermen. Hagan esto. Para que no existan heridos. Que hagan lo otro. Para que no haya muertos. Realicen esto. Que se mantengan eso. Eso es recomendación. Pues conclusión y recomendación van muy a su parte. También sacando de lo que informa el mismo formato o libro de ayuda del ministerio. Las conclusiones y recomendaciones deben estar articuladas. Son coherentes con el tema del proyecto realizado. Tomando en cuenta el contexto del problema, el fenómeno. En el caso de las conclusiones. Bueno. Eso es yo ver sobre mojada lo que acabé de mencionar. Si usted está hablando de Caranqui. Está hablando de Asayas. Entonces las conclusiones tendrán que ver a eso. Porque usted hizo el trabajo a eso. ¿Qué le importa de Guayaquil? ¿Qué le importa de Quito? A lo mejor colocó alguna información en el marco teórico de Quito. Puede ser. Pero más va a su contexto. Demos lectura cómo han colocado el ejemplo. Usted tiene el ejemplo. Puede revisar. Revise. Dice. Las principales ases de la presente investigación en función de los objetivos planteados revelan que la expansión del COVID-19 en Ecuador, las medidas de cuarentena y distanciamiento social tomadas por el gobierno, el miedo y la ansiedad se convirtieron en compañeros diarios en epidemia infecciosa, como el coronavirus generó rasgos comunes en lo que la salud mental se refiere. Ya, aquí está una conclusión de los problemas que ha habido en el Ecuador. Vamos a ver, nos explica un poco más en esta conclusión. Las situaciones derivadas del estado de alarma implica que las personas experimentan síntomas derivados de distanciamiento social, cuarentena o aislamiento generando las sensaciones. Yo le pondría realmente esto como otra conclusión. Porque aquí está mezclando de todo. Y no es lo correcto. Aquí sí. Hay un párrafo, una idea. No hace falta más. Un párrafo, una idea. Porque son ideas generales. Veamos acá. Para afrontar esta situación, a ver. Dice conclusiones. Para afrontar esta situación existe una serie de consejos y recomendaciones que el objetivo de cuidar salud mental es importancia en el tema de la salud mental es un hecho. Así como el cuerpo físico se enferma, también se hace en la mente, incluso mucho más frecuente. Los problemas de salud mental es algo que nadie puede escapar con mucho. Listo. La parte final le acomodó porque está hablando para afrontar esta situación existe en varias series de consejos. Al momento que estoy poniendo consejos ya se está convirtiendo en recomendación. Entonces, ¿cuál es la conclusión realmente acá? De que existen procesos que está la gente tomando en cuenta determinados por la Organización Mundial de la Salud y el mismo gobierno. Bueno, pero con estas palabras de acá arriba se está convirtiendo en una recomendación. Miren cómo está. Una palabrita o dos cambian todo. Veamos el siguiente. Sin lugar a dudas, tener salud mental es algo esencial y de esta parte terrible. Discúlpeme. Este fue un trabajo que me presentan a mí. Lo tacho. No sirve. Porque estamos hablando de conclusión. Esto ya comienza a dar una recomendación. Sin lugar a dudas, tener salud mental es algo esencial y especial. Y que pueda afirmar punto de la salud completa. Está hablando situaciones generales de que cómo debe ser. Debemos tener salud mental. No. Ya sabemos qué es eso. Conclusión de esto. De que la gente de pronto está mal informada. De la gente ve a los medios si es que hicieron esa investigación. Veamos un poco más acá. Recomendación. Acá sí debe estar eso. Clarito. Veamos. Existen muchos consejos para el cuidado de la salud. Sin embargo, se plantea. Aquí está. Sin embargo, se plantea más importante es regresar a la Organización Mundial de la Salud. En función de los efectos negativos que me vas a crear a mantener una rutina diaria. Aquí está enumerando qué es lo que debe hacer. No se convierta. Tomar un tiempo para sentarse y hablar con aquellos en los que están aislados. Como nos estamos dando cuenta, sí. Está hablando de salud mental. Porque esto de conversar, evitar de que estén solos. Es salud mental. Me parece bien. Hacer ejercicio. Bueno, esta conclusión que está arriba está metiendo de todo. No es lo más correcto. Yo de aquí podría sacar como tres, cuatro conclusiones. Veamos. No leer o mirar demasiadas noticias. Limitar el tiempo frente a las pantallas. Apagar los dispositivos. Aquí está dando recomendaciones de a veces de la Organización Mundial de la Salud. Y hacerlo también 30 minutos antes de dormir. Dormir lo suficiente. Acostarse. Hacer esto en clase. Identificar el nuevo proyecto de Urgen Cero Alemán. Concentrarse en los pensamientos positivos. Considerar comenzar. Como ustedes se dan cuenta, recomendación es darles a usted pastillitas para que mejoren. Evitando eso. Pero repito, aquí arriba metieron todito. Y abajo es un cuento de varias cosas que no corresponde. Tiene que organizarse correctamente. Que es a nivel general. Que es a nivel local. Que es a nivel físico. Que es a nivel mental. Ya tengo cinco conclusiones. Bien. Como se dieron cuenta aquí, el hecho de hablar de una serie de consejos y recomendaciones. Eso se convierte en recomendación. Irán tomando en cuenta eso, por favor. Ahora sí somos capaces de elaborar la introducción. Porque usted ya concluyó con esto su trabajo. Entonces, ¿en la introducción qué tiene que hacer? Usted contar lo que hizo. Primero, referente al tema del COVID-19 y tal, 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 el presente proyecto tiene las siguientes partes. Primero, se han analizado los temas, subtemas, para tratar la explicación de qué es el virus, el COVID y sus incidencias, cómo evitar inconvenientes. Punto. Otro párrafo. Asimismo, se realizaron encuestas con cinco preguntas dirigidas a los familiares o a las personas que son parte de la familia que quiere decirte, teniendo como resultados generales de que hay una aceptación masiva sobre lo que dice el gobierno y la Organización Mundial de la Salud. Tercero, luego se han determinado conclusiones, recomendaciones fundamentales para que la gente pueda permanecer en salud y evitar contagio inesperado. Por último, se presentan anexos las fuentes de información. Eso es todo. Esa es una introducción. Acabé de explicarlo. Entonces, ¿cómo podía usted elaborar al inicio la introducción sin saber cuántas encuestas iba a hacer, cuántas preguntas, a quiénes iban a dirigir, qué mismo iba a encontrar? Entonces, la introducción, ¿qué contiene su proyecto? Repito, con lo que tenemos esta semana, ya tiene todo casi el material listo. Entonces, ya puede elaborar la introducción. Este apartado, ¿qué dice del mismo libro del Ministerio de Introducción? Este apartado se presenta en forma resumida. En forma resumida, vea lo que dice del mismo libro. El estudio de caso que se ha realizado. La introducción permite al lector una visión panorámica del trabajo lógico. Bueno, los lectores, en este caso los profesores, van a leer la introducción. ¿Qué hizo, pues, del estudiante? Ah, ha hecho eso. Ah, se ha investigado a los familiares de ahí, de Azaya. Ah, se ha ido a la esperanza para ver a las personas. No, no, este señor, en cambio, está hablando desde el punto de vista de la educación inclusiva. Su caso, frente a la familia, si conocen o no conocen, en el sector de Buenaventura, en el sector de Los Eibos. Ah, ya, eso debe estar en la introducción. Veamos cómo nos presenta la introducción el libro, sacado del ejercicio, de la puente que tiene el ministerio. Introducción. Dada la emergencia epidemiológica presentada en los primeros meses del año, producida a nivel mundial, conocida como la cual una enfermedad infecciosa, tal. Otra vez caímos nuevamente. Bueno, podía ser sobre los temas y subtemas que ya están en el capítulo 1. Su propagación fue tan rápida que hizo tal, ya. Lo anterior trajo como consecuencia que la mayoría de los países del mundo, incluyendo Ecuador, establecieron una serie de medidas, cuarentena confinada, ya. Las noticias alarmantes de las muertes elevadas de los cuerpos fueron recogidos. Frente a esta situación se realiza un presente estudio del caso. Recién al final, aquí les pregunto a ustedes, con este introducción, ¿me explica lo que tiene este proyecto? ¿Lo que el ministerio ha elaborado ese proyecto? ¿No? Están simplemente mencionando cuestiones generales. Y eso no es una introducción. Porque esas cuestiones generales ya van a estar en el marco teórico. ¿Estoy yo pidiendo otra vez el marco teórico? No. Recién en la parte final del último párrafo, dice, frente a esta situación se realiza el presente estudio de caso descriptivo, cuya importancia radica en ayudar a cuidar a la familia, amigos, vecinos, consejo para fortalecer emocionalmente la comunidad de la esperanza. Aquí debería estar ubicado características del barrio de la esperanza. ¿A cuántos aplicó las encuestas? ¿Qué obtuvieron? Y esto que está arriba podría ser aceptable un párrafo, pero no los dos. Y esa es la introducción que nos presenta en este caso el ejemplo. Por eso decía, no es correcto. Y algunos se refirieron a esto. Ojalá puedan realizar bien la introducción, como dije. Tres, cuatro párrafos en cada párrafo incluido. A ver, en el marco teórico hice esto. En la parte metodológica se hizo esto, se aplicó esto. En las conclusiones se llegó a esto. Y las fuentes de información. Eso es todo. Tres, cuatro párrafos suficientes de su trabajo, de su trabajo, de su proyecto. Reitero nuevamente, repetiré la próxima semana. Normas APA. APA significa American Psychological Association. Está en inglés. Lista de referencias y citas textuales. Vamos. Las citas. Algunos ya están colocando bien. Tiene que estar el apellido, el año. Y si es posible, ya en Normas APA, séptima edición, ya se exige que se ponga la página donde se encontró esa información. Así sea página web. No me puede colocar usted. H-T-T-T-P-P. No. Tendrá que buscar nombre de la página. ¿Quién es el autor de esa obra? Si es la Organización Mundial de la Salud. O el doctor X-Y-Z. ¿Qué fecha dijo? Tiene que buscar en la página. No puedo yo este tomar la información, como les dije, del Facebook o de un blog, de un amigo. Deben ser páginas acetadas donde tenga toda esa información. Y al final, lo que usted va a colocar es, si se ayuda con, si se ayuda usted con, este, veamos. No. Si se ayuda usted. Estaba aquí, este. Estoy buscando el documento. Déjeme ver. Este es un pan. Veamos los archivos. No. Perfecto. Me está ocurriendo lo que casi la semana anterior. Veamos si es que estaba aquí. Bueno. No quiero escribir. Ustedes lo que pueden hacer es, es buscar, como se les explicó la semana anterior, con ayuda de, 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 ¿cómo es? Del documento de Word. Vamos a ver. Si es que ya puedo, porque tenía listo el documento de Word. Zoom. No. Hacer los avances, sobre todo, con documento de Word. No. Bien. En Word, como se explicó, veremos la próxima semana esos avances respectivos. Voy a dejar ya en este momento. Y voy a darle los micrófonos a ustedes. Tenemos todavía unos 10 minutos si desean realizar preguntas al respecto. Es el momento oportuno para que ustedes realicen las preguntas necesarias, por favor. Eso significa que todo está comprendido. Entonces, por favor, realicen todo lo que se les explica. Y no tendrán inconvenientes. Casos de algunos de las personas, señorita Belalcázar, señor Anangonó. Están realizando el trabajo de acuerdo a lo que las expectativas. Hay algunos de acomodos, sencillos, simples. Ya prácticamente está casi terminado su proyecto. La señorita Ingrid Cadenas recién me ha enviado, creo que ayer de la tarde. No, no he tenido la oportunidad de revisar ni qué es lo que contiene, como para mencionar alguna, algún mensaje. Doctor, buenos días. Con respecto a la bibliografía, eso se puede también realizar una vez que se ponen las referencias, automáticamente ya sale también la bibliografía. Eso es lo que quería ayudarles en este caso. Pues Zoom no me ayuda como para encontrar el documento que tenía como estaba en blanco. A través, la semana anterior ya se les explicó. Ustedes ya automáticamente comienzan a colocar la fuente utilizando Word y ya después al final simplemente coloca bibliografía y se han sido 40 libros, 40 páginas. Le sale en orden alfabético y de acuerdo a las formas normas APA. Pero si usted no ha hecho eso, tendrá que hacerlo a mano, poner un cita, luego otra vez la bibliografía, cita, bibliografía. Pero si lo hace usted directamente, ya tiene, o sea, está ya adelantado prácticamente todo el trabajo. Por eso les decía, este, tenemos ya prácticamente todo hecho. Veamos si es que tenemos la oportunidad de revisar. Si aquí tengo el documento, se ha cerrado el documento. Entonces voy a tomar un documento cualquiera. Creo que ya están observando ustedes. ¿Están observando el documento de Word, por favor? ¿Me indican? Sí, está una presentación. De Word, ¿no es cierto? Perfecto, es lo que estaba buscando. Bien. Vamos a suponer que yo he copiado, voy a ponerle este. Voy a colocar esto de aquí. Lo mismo que yo he desarrollado. Vamos a suponer que yo he copiado esto de alguna parte de un libro, de revista o de internet. Le he copiado. Ahí se está transcribiendo. Perfecto. Varias oraciones, tal. Está mencionado. Vamos a ponerle como debe presentarse, sin argumentos. Como he copiado, voy a colocar entre comillas. Lógico, tiene que ser este, con los formatos respectivos. De acuerdo que está. Entre comillas, eso significa que he copiado. Menos de 40 palabras se pone comillas. Y ahí sí, voy acá a referencia. Referencia. Busco aquí. Normas, estilo. Estilo. Chicago, tal, tal. Y busco APA. Como yo estoy utilizando, quedaba directamente APA. Verá que estoy viendo. Y luego dice, insertar cita. Coloco cita. Agregar nueva fuente. La semana anterior nos quedamos. Tengo yo para aquí escoger libros, sección de libros, sección de revista. Vamos a colocar como que fuese un sitio web. Pongo el autor. Entonces, aquí abajo, observen la flechita. Indica cómo debe colocar. Vamos a suponer que el autor de ese párrafo era Andrade, Luis. Pongo todo el nombre. Y si son varios autores, coloco como está acá, punto y coma, el siguiente autor, etc. Nombre del sitio web. Todas las páginas se deben tener un nombre. Vamos a suponer la ciencia. Que se ha llamado esa página. A veces tiene una segunda página. No importa. ¿Qué año suele estar eso? Pongámosle 2007. El mes. Ahí suele estar. Abajo, miren, me indica cómo debo colocar. Pongámosle marzo. ¿Yo de dónde saco? De ahí mismo, de la información que tengo de la página. El día 15. Sabe estar ahí. Y aquí recién, la página web, HTTP, HTTP, etc. www.ez, estoy inventándome. Ya. Veo, reviso bien, aceptar. Pero, ¿qué me queda acá? Solamente vean, es Tito. ¿Y dónde se queda el otro? Queda guardado para el final. Vamos a suponer que he copiado otra. Pongámosle la misma copia de acá arriba. Vamos a suponer que es otra cosa. Es por situación de tiempo. Pueden ustedes revisar las veces que sean necesarias. Y por eso les he dicho, falta fuente. Y resulta de que copié más de 40 palabras. Las 40 palabras, vamos a suponer que son más de 40 palabras. No van entre comillas. Van realizando sangría. Entonces, ya está. Cinco millas. Pero al final, coloco nuevamente. Estaba aquí en inicio. Busco otra vez. Referencias. Insertar diseño. Diseño de página. De correspondencia. Aquí ha estado referencias. Aplasto referencias. Busco otra vez. Como ya quedó norma Zapa. Insertar cita. Vamos a suponer que, como es nuevo, agregar fuente. Voy a poner una, vamos a suponer que no es sitio web, sino de un libro encontré. Listo. El libro. Autor. ¿Qué dice aquí el autor? Vamos a poner de que sea Zapata. Zapata, coma Juan. El título de la obra. Los y las. Listo. Autor de, autor de libro. De, de la obra. Ya estaba ahí el autor arriba. Título de libro. Ya está. El año. Aquí este. Esta es casi. Mostrar todos los campos. No. No mostrar todos. Año 2007. Aquí le he abierto todos. Páginas. Vamos a poner de que sea la página 15 en donde encontré. La ciudad y barra. Y la editorial mi casa. Acepto. Y vea cómo se colocó otra vez la fuente. Vamos a suponer que tengo otra fuente. Y he copiado nuevamente algo más. Y menos de 40 palabras. Y esto ha sido. Voy a colocar. No pongo ni nada. Nuevamente voy. Estaba en inicio. Referencias. Norma Zap. E insertar fuente. Vamos a agregar una nueva fuente. Vamos a suponer de que es. De un libro. De un libro directo. Ya está. Entonces acá en la anterior. Pero libro. Libro le pongo. Vamos a suponer. Mejía. Vea cómo he colocado. Y cómo han ido asomando los libros. Mejía. Mejía Alfonso. Título de libro. Arte. Ya. El año del libro. 2008. La ciudad. Pongámosle Quito. Quito. Y editorial. Lolas. Lolas. Ya está. Acepto. Otra vez. Vea cómo va quedando. Esto se llama cita. Pero una vez que terminé todito el trabajo. Ya hice conclusiones. Recomendaciones. Dice. Chuto. Otra vez ahí. No. Ya terminó. Conclusión de recomendaciones. Y dice. Ahora me toca las fuentes. Voy nuevamente a referencias. Y voy. Bibliografía. Vea aquí. Bibliografía. Y voy acá. Referencias. Porque es eso. Y vea cómo se puso. Referencias. En orden alfabético. Y toda la información que se colocó. Esa es norma SAP. Si no lo hace así. Utilizando el medio. Digital. Tendrá que hacerlo. A mano. A pie. Todo. Directamente. Vea. Entonces he ganado muchísimo tiempo. Mientras hice lo de acá arriba. Lo de acá ya se estaba desarrollando. Vea. Ya está. Solamente aprieto. Busco. Y se acabó. Organizo bien. Le pongo la página. Que como terminó aquí. Referencias. Nueva página. Le bajo. Todo dijo el profe que es negrilla. Entonces le pongo. Negrilla. Para que no esté así con otro color. Ya está. Se acabó. Repito. Sean. 10, 20, 30, 50, 100. Y eso cuánto me he demorado. Solamente me demoro en colocar la fuente cuando voy a poner la cita. Eso es todo. Eso es lo que corresponde efectivamente al trabajo de esta semana. Entonces, para culminar. Para culminar. Para culminar. Para esta semana, por favor. Con esta información que estamos. Norma Zapa cita. Esta semana 3. Elaborar conclusiones. Mínimo 4. Bien organizadas. Elaborar recomendaciones. Mínimo 4. Elaborar la introducción. Ahora sí ya es capaz de hacer la introducción. Ya le va a recetar. Esperemos fácil. Y utilizar norma Zapa nuevamente. Enviar máximo hasta el domingo 28 de junio. Hasta horas de la noche no hay problema. Porque el día lunes 29. Reviso sus trabajos. El día lunes estoy revisando. El día martes estoy con ustedes en la conferencia. Y el miércoles y todo lo demás. Ya continúo trabajando con los demás estudiantes. Tanto de la unidad como de la universidad. Que tengo varias actividades que desempeñar hasta el día sábado y domingo. Perfecto. Si no hay otras preguntas. Creo que está claro. Revisen las veces que sean necesarias. Los videos de estas clases. Un gusto. Se cuidan por favor. Y que pasen muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias, licenciado.